Claro que sí, claro que sí, muy contento y con mucho compromiso, mucho trabajo, pero lo vamos a hacer todos juntos, aquí está la apuesta. Muchas gracias. Gracias, 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 gracias. Un placer igualmente. Muchas gracias. Permiso, pues ahora sí ya caminemos. Barres libre, pa' qué te vale. Sí, pa' qué te vale.